Buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en el seminario de Tucumán y estamos con los muchachos del seminario Los Futuros Ingresantes de Introductorio que podemos hacer un reportaje, podemos hacer un reportaje mínimo, ¿sí? Yo lo mismo le voy a ayudar, ¿sí? Bueno, ustedes si quieren hacen preguntas aquí en el comentario no hay ningún problema mientras se van conectando y se van pasando el link no hay ningún drama, así que un saludo grande para todos ustedes mientras que se acomoda también la señal ustedes recuerden que cuando pasan los mil o los dos mil que entran se empieza a complicar un poquito pero no se preocupen que ya se va a ir estabilizando Muy buen día para todos ustedes y estamos en el introductorio A ver, vamos a hacer reportaje ¿Ustedes saben cuántos años son de estudio en el seminario? Sí A ver, me voy a poner acá porque si no, 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 a ver A mí me ven todos los días Bueno, vamos a hacer presentación de dónde son Nombre y de qué lugar Bueno, mi nombre es Gostela Lletes Soy de la diócesis de Concepción Yo vivo en Concepción de la parroquia María Reina Ahí está, explicamos que Concepción es la diócesis en la mitad de Tucumán para abajo que tienen otro obispo, otros sacerdotes y que tienen futuros sacerdotes y Dios quiere recen a la cual entrarían para su diócesis y a la cual están preparándose pero vienen a estudiar aquí, en San Miguel de Tucumán Bien, listo ¿Ya dijiste la parroquia, verdad? Ya, ya Sí, sí Listo, aquí está el siguiente jugador que lo conocemos desde chico Gramiro Barrio Nuevo de aquí, de la Arquidiocesis de Tucumán de la parroquia Salada Familia Muy bien Y aquí tenemos al siguiente jugador Mi nombre es Héctor Soy de la parroquia de El Salvador y acá de Tucumán Muy bien, entonces acá los tres me van a acompañar en la misa de hoy así que no se preocupen y lo que estamos viendo es también el seminario porque ellos empezaron ahora, este año ¿Hace cuándo? El domingo, ¿verdad? Sí, el domingo El domingo han ingresado aquí al seminario y a la cual vienen de su parroquia uno era catequista y yo creo que vos también, ¿no? Era catequista Los tres catequistas Los tres catequistas, qué desgracias Pero ninguno iba a un grupo de jóvenes Sí, sí A un grupo de jóvenes Y siempre la típica pregunta que hace la gente ¿Y cómo escuchó el llamado? ¿Bajó por wifi? ¿Bajó por... ¿Por celular? ¿Alguno se anima a decirlo o no? Es una pregunta difícil Y bueno, desde muy chico el señor me llamó a servir los demonadísos los de catequistas y bueno, de ahí la comunidad también misma iba acompañándome Es increíble que se ponga nervioso Yo lo que lo conozco es muy difícil que se ponga nervioso y se puso nervioso Está bien, está bien Y aquí tenemos a un compañero a lo cual también me parece que era catequista y encima de la parroquia de El Salvador del padre Gustavo un cura amigo A ver, ¿de dónde escuchaste vos el llamado? También lo llamé de muy chico Ajá Yo no veo de una familia comprometida con el catolicismo pero gracias a Dios, digamos, por su gracia me llamo me invito a seguirlo Bombazo Y acá tenemos al flamante concepcionense o concianense como diríamos los tucumanos Y bueno, a mí después de una vida parroquial digamos comprometida un día me dice la pregunta si es que podría ser sacerdote si es que el señor me llamaría a este Bueno, ha sido una pregunta para mí nació así mi llamado en base a una pregunta En base a una pregunta Sí, la verdad que es un camino es un proceso de paso le vamos diciendo a la gente mientras se va conectando y se va sumando ya faltan un poquito minutos cinco minutos para que tengamos la misa un poquito que también uno tiene que ir haciendo un proceso decir, no es que uno escucha el llamado y ya ellos van a hacer curas porque muchas veces uno dice ¡Oh, mirá, ya son curas! No, no, no son curas Entran en un proceso para ver si realmente esto es lo suyo y este es el introductorio donde se introducen donde van a vivir un estilo de vida como posiblemente sea como cuando sean curas y de ahí si a ellos les llama la atención y les gusta van a continuar Entonces, por eso están aquí aparte de todo y trabajan un poquito distinto Por ejemplo, a ver ¿a qué hora se están levantando ustedes? A las ocho Siete y media Siete y media Siete y media Siete y media Bueno, seis y media Siete y media Cuando vayan al otro lado donde estén los otros ya será seis y media de la mañana Entonces, tienen ahí un poquito ¿Y todavía no están estudiando? No Ya van a entrar a estudiar van a tener su formación y todo eso Así que vayan rezando también por ellos ¿Cuántos han entrado ahora? Ocho 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 muchachos que son de Concepción de la Arquidiócesis y de Tucumán Y de Catamarca ¿Cuántos son de Catamarca? Dos de Catamarca Cuatro de Tucumán Y dos de Concepción Entonces, imagínate que para todo el norte el norte argentino que haya ochos nada más es muy, muy, muy poco Así que hay que ponerse las pilas rezar un montón para que haya más vocaciones aquí en el seminario Y bueno acá también he entrado yo cuando entré al seminario cuando me peinaba cuando no tenía barba porque era distinto nos obligaban a que estemos bien afeitaditos bien peinados con camisa y pantalón de vestir Ahora ha cambiado un poco la situación Ha cambiado un poco la situación está ahí complicado así que en fin está interesante Y a ver ¿Qué otra pregunta más le puedo hacer? ¿Cuántos años son para ser cura? ¿Cuántos años son para prepararse para ser cura? Ocho Ocho años Ocho Muy bien Ocho años perdona ¿Y qué estudia un chango que quiera ser cura? ¿Qué tiene que estudiar en el seminario? Filosofía Teología Teología ¿Qué más? Biblia Biblia Psicología Psicología Catecismo Catecismo Bueno, entonces todas esas cosas uno tiene que estudiar para que si realmente siente este llamado de la vocación al sacerdocio Y ahora los chicos ustedes ya se van ¿Cuándo se van? ¿Y a dónde se van? A ver si hay gente que es de San Pedro de Colaló y de Trancas escuchen porque me parece muy buena la idea que van a tener ellos Cuéntenos ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se van? ¿Ustedes saben? Sí ¿Cuándo se van? Este sábado por la tarde iremos a junto a nuestro formador y hemos reemplazado al Padre Manolo durante la Semana Santa Mirá vos En San Pedro vamos a estar celebrando toda la Semana Santa Quiere decir que todos los días en Semana Santa van a tener misa en San Pedro así que la gente de San Pedro alegrese de eso porque van a tener todo eso y también no se preocupen porque eso también significa que hay aire nuevo en la Iglesia y que Dios no nos desampara que nos siguen mandando vocaciones que nos siguen mostrando que a pesar de todas las cosas que pasan dentro y fuera de la Iglesia sigue habiendo chicos y chicas que quieren seguir a Jesús bueno vamos a celebrar la misa ¿les parece? ellos me van a dar una mano ahora vamos a preparar esta es la capillita a la cual también yo estuve cuando entré al seminario y vamos a explicar un poco San José es el patrono de aquí de lo que sería el seminario de aquí de Tucumán y la Virgen de la Merced que también es patrona de la arquidiócesis de Tucumán entonces cuando armaron esta capillita en el 2003 que justamente yo venía aquí y a la cual les muestro que este era mi banquito donde yo me sentaba entonces estábamos acá y San José este lo trajeron en el 2004 me acuerdo que lo había traído Monseñor bueno hoy Monseñor Luis Urbans que es el obispo de Catamarca en ese tiempo era el rector de aquí del seminario y la Virgen de la Merced también lo había hecho una señora de la parroquia de El Salvador de esta parroquia que también el padre Luis Urbans lo había conseguido y aquí tenemos la cruz y ahí está el Santísimo ahí está el Santísimo por eso está la lucecita roja entonces ustedes no se olviden que la gente cuando vea la lucecita roja es porque ahí está el Santísimo bien entonces vamos a preparar todo vamos explicándole a la gente también lo que es acá bueno acá tenemos el altar y como a uno de los muchachos me va a dar una mano después me van a acercar entonces no va a ser necesario que ponga todo aquí en el altar como lo hacemos siempre esto se llama credencia crédere credencia entonces ustedes saben que está el cáliz ya preparado agua y vino y todo lo que fuera y allá tenemos lo que se llama sede que es para tener el misal pero como vamos a dejar fijo el celular lo vamos a dejar todo acá para que ustedes también se vayan preparando para la misa y tenemos la lectura hoy es día de fiesta así que tenemos la ascensión del señor y bueno no sé ¿alguno de ustedes quiere leer la lectura o la leo yo solo? ¿te anima a leer o no? mira como se pelean ahí está listo ahí tenemos uno que me va a leer la lectura y el otro que me va a dar una mano en el altar ahí está y vamos a sacar entonces casulla y alba que me ha dicho el padre Pío que por acá había entonces aquí tenemos una alba larga porque el padre Pío no es tan alto como yo me parece bueno sacamos el alba turututú ahí está sacamos cíngulo le choreamos al padre Pío todo esto ahí acá sacamos el cíngulo y sacamos casulla qué bonita mira entonces sacamos la casulla ahí está listo Orti bueno entonces la llevamos para allá ah listo qué gracioso bueno listo entonces ¿cuánto estamos ya? uh ya están los 11 y 1 bueno vamos poniendo esto acá vamos poniendo esto acá listo Orti listo entonces con usted en el Señor la gracia de preparar mi corazón para celebrar la santa luz necesito detirme de ti con usted en el Señor el nombre del sacerdocio y dame la gracia de que a tu pueblo hacia la santa luz con las rayitas entonces aquí estamos compartiendo para la santa luz ¿puedo preparar el pizarra? si ya terminé el pizarra muy bien vamos a comenzar entonces la santa luz comenzamos en nombre del Padre del Espíritu Santo amén el Señor esté con ustedes y dame perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tu Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso que has querido que Tú Verbo se encarnara en el seno de la Virgen María conceda a quienes confesamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre servidos en participar de su naturaleza divina por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos sentados y estrae hasta acá Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos días el Señor habló a Caz en estos términos pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas pero acá respondió no lo pediré ni intentaré al Señor Israel dijo Isaías dijo escuchate entonces casa de David ¿Acaso no os va a cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Por eso el Señor mismo os dará un signo mirar la Virgen está embarazada y dará a los un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel que significa Dios con nosotros palabra de Dios aquí estoy Señor para hacer tu voluntad aquí estoy Señor para hacer tu voluntad tú no quisiste víctima ni oración pero me diste un oído atento no pediste holocausto ni sacrificio entonces dije aquí estoy aquí estoy Señor para hacer tu voluntad en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer yo amo Dios mío tu voluntad y tu ley está en mi corazón aquí estoy Señor para hacer tu voluntad proclame gozosamente tu justicia en la gran asamblea no no mantuve cerrado mi clave tú lo sabes Señor aquí estoy Señor para hacer tu voluntad lo escondí no escondí tu justicia en el fondo de mi corazón proclame tu fidelidad y tu salvación y no negué ante la gran asamblea tu amor y tu fidelidad aquí estoy Señor para hacer tu voluntad lectura de la carta a los de breve hermanos es imposible que la sangre de todos los fuchivos quite los pecados por eso Cristo al entrar en el mundo dijo tú no has querido sacrificio en la oración en cambio me has dado un pueblo no has mirado con el grado los horcautos ni los sacrificios expiatorios entonces dije aquí estoy yo vengo como está escrito en mí en el libro de la ley para hacer Dios tu voluntad él comienza diciendo tú has querido tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios los horcautos y los sacrificios expiatorios a pesar de que están escritos por la ley y luego añade aquí estoy yo vengo para hacer tu voluntad así aclara abolido el primer régimen para establecer el segundo y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre palabra de Dios en el alma de su Señor tu palabra Señor está en el alma y la luz en mis ojos el verbo se hizo carne y hábito entre los otros y nosotros hemos visto su gloria eternamente te alabamos sabiduría de los humildes tu palabra Señor es la verdad y la luz en mis ojos el Señor encima de ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo en el que Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Calinero llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de Gabriel llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entró en su casa y le saludó diciendo alégrate lléname gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese salón pero el ángel le dijo no te María porque Dios te ha favorecido concederás y darás a Dios un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Tacocco en la siembra y su reino no tendrá fin María dijo a la ¿cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? el ángel le respondió el Espíritu Santo desespera sobre ti y el poder de Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y se le llamará hijo de Dios también tu pariente Isabel consiguió un hijo a pesar de sus ejes y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que has dicho y el ángel se alejó Palabra del Señor todo el ángel y que si el amor te esperamos lo que nos dice se le da bueno vamos a ver y justo que estamos aquí en el seminario en el lugar donde uno se prepara para ser sacerdote vamos a meditar cinco tipos o cinco pasos para discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida es un tema bastante bastante interesante para hacer un discernimiento y esto lo vamos a ver a la luz del Evangelio de hoy el primer tips saber que es algo sobrenatural si la cuenta de Dios es algo sobrenatural no es lo que yo quiero sino que es un negociar entre lo que Dios quiere para mi vida y aceptar eso de lo que Dios quiere para mi vida y por supuesto que implica una renuncia porque cuando yo digo si a algo estoy diciendo no a otra cosa el tema es tirarse a la pileta y jugársela por eso lo primero que ustedes deben recordar es que cuando vos asumís un estilo de vida ya sea casado ya sea sacerdote lo que vos asumas para tu vida saber que viene de Dios saber que es lo que Dios te propone para un logro de la santidad para un logro de la felicidad para un logro de lo que te hace a vos pleno te hace sentir pleno y ahí viene una segunda característica te motiva como me doy cuenta de que esto si es algo que Dios me llama o como me doy cuenta de que esto viene de Dios o que me hace bien porque me motiva me genera ilusión me genera ganas me genera algo al cual quiero seguir profundizando algo que si quiero seguir contemplando como cuando uno se pone de novio es como que uno quiere seguir estando más tiempo con esa persona todo el tiempo está pensando en esa persona todo el tiempo se está ilusionando con esa persona lo mismo en el sacerdocio el chango o la persona que quiere entrar a ser cura se ilusiona se motiva quiere seguir profundizando quiere seguir odiando esta situación de la cual está viviendo por eso la motivación es el segundo paso para discernir si realmente esto es lo mío si he elegido algo que no me está motivando que no me está generando entonces eso no viene de Dios y esto te lo digo en última ocasión a la vida matrimonial a tu vida sacerdotal a lo que fuera primero entonces saber que es algo de Dios por lo tanto tengo que cuidar la relación segundo que es algo que me motiva tercero algo que me genera alegría que significa me genera optimismo me genera un bienestar no puedo elegir algo o no puedo estar tratando un estilo de vida donde estoy todo el tiempo con cara de perro cara de enojado todo el tiempo así calentón enojón entonces ahí estoy dando cuenta que no viene de Dios porque en vez de estar disfrutando esta inquietud este llamado este discernimiento lo estoy pesateando me pesa siento el peso y me victimizo y todo el tiempo es como que no, no puede ser porque Dios me dice esto a mí si estás en un estado de victimización entonces eso no viene de Dios primero entonces oración visión sobrenatural segundo se me motiva tercero me genera alegría me genera paz es decir como que estoy alegre estoy todo el tiempo con una actitud optimista buscando que y segundo que algo bueno está por venir obviamente que esto te lo digo en tu vocación al sacerdocio o tu vocación a la vida religiosa o en tu vocación al matrimonio o en tu vocación al noviazgo en fin cuarto cuando esto viene de Dios hay gente que me guía es decir gente que me ilumina por eso es importante tener un día espiritual un director espiritual para que desde la parte de la como se diría de la parte objetiva alguien me diga che vamos a un buen camino esto no es ilusión tuya esto no es pura imaginación tuya sino que efectivamente hay signos concretos visibles y precisos es decir que es importante que te dejes ayudar por otro y que te digan las cosas ¿por qué? porque el cuarto punto es objetivizar porque uno puede caer en la tentación de la imaginación y creerse que uno es el llamado que uno lo ha llamado Dios cuando uno para es importante que otro te ayude por eso aquí en el seminario cada muchacho cada chico que entra tiene un formador un sacerdote que observa objetivamente si realmente Dios lo está llamando o no y ese formador le va diciendo che esto si viene de Dios che esto es por ilusión tuya por eso es un proceso lo mismo en la vida del noviajo si vos estás de novio con alguien o estás de novia con alguien y otros te dicen che pero no te veo bien che no te estamos viendo que estás caminando en la vida estamos viendo que el noviajo no la estás disfrutando no la estás viendo bien aprende a escuchar porque el otro te puede mostrar cosas que vos no ves y la quinta es la última característica vuelvo a repetir de los pasos primero la visión sobrenatural la oración segundo la motivación tercero la alegría cuarto la objetividad hablar con alguien que otro te oriente te guíe y el quinto y el último paso la paz interior sentirte en paz esto lo que dice San Ignacio de Olloy en los ejercicios espirituales cuando uno ha elegido el camino a la cual verdaderamente lo plenifica lo hace sentir bien es porque te da paz en tu interior por eso cuando vos te vas a confesar y el sacerdote te da la absolución te dice por el ministerio de iglesia te conceda el perdón y la paz cuando uno va a misa el cuero dice la paz esté con usted y cuando termina la misa te dice pueden ir en paz porque para nosotros la paz está relacionada con tenernos a Jesús por eso cuando Jesús resucita siempre cada vez que se aparece va a decir la paz esté con ustedes si vos no sentís paz en esta opción de vida que has elegido noviazo o matrimonio o estar soltero solo o hasta incluso en el sacerdocio pensá yo tengo paz en mi corazón siento paz en mi corazón mi tranquilidad o me siento conturbado porque uno no puede dar lo que no tiene yo no te puedo dar paz si yo no la tengo denle a Jesús que te ayude a desalir el descubrir tu vocación como María es todo un proceso no es de un día para el otro porque como dice el famoso dicho que siempre te digo de mi vieja el tiempo te lleva a la verdad y Dios te lleva a la justicia es el tiempo que va mostrando como son las cosas que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por la iglesia del Espíritu Santo nació en la Santa María Virgen padeció bajo el poder de Concio Pilato fue crucificado como muerto y sepultado descendió de los espiernos al tercer día resucitó dentro de los puertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí habría mojado vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna Amén sentados bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora en que presentamos Él será para nosotros Padre Día bendito sea por siempre recibido por el misterio del agua y del vino amén participe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros venida de esa adición bendito sea por siempre de ese Padre acepta Señor de tu corazón contigo y de tu espíritu humilde que este sea hoy el sacrificio de la alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero la valencia y la valencia de tus culpas y por el final de todos tus pecados oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea el Padre de tu Padre Todopoderoso que el Señor recebe en tus manos este sacrificio para darse el peor de su nombre para nuestro bien y de todas sus amas de iglesia te digo Dios Todopoderoso digna de aceptar los dones de tu iglesia y ya que ella reconoce su origen en la encarnación de tu Hijo origenito llena de alegría al celebrar sus misterios en esta solemnidad de las anunciaciones porque su grito nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos su corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le den gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y saldo Señor date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y el Señor por Cristo Señor nuestro porque la Virgen Maí recibió con fe el anuncio del ángel de que el verbo iba a hacerse hombre por obra del Espíritu Santo para salvar a los hombres ella lo llevó con amor de madre en sus buenísimas entrañas y así se cumplieron las promesas hechas al pueblo de Israel y se dio ampliamente colmada la esperanza de la humanidad por él los coros celestiales se llevan tu gloria unidos en común alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo lleno se sale en el cielo y la tierra de tu gloria os sale en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor os sale en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo compartió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado a usted del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos en el cielo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y otra que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en tu memoria en mi este es el misterio de la fe apreciamos la muerte y protamamos la resurrección desde el Señor de Jesús así Padre se le da la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el paz de vida y el cari de esa pasión y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos su auxiliar orato y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad recuerda a tu Hijo recuerda a tu Hijo pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo en tu presencia conceder que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con Él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que aguantan en tu misericordia admítelos a contemplar la luz en tu rostro den misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo y los Apóstoles y cuantos vivieron en tu habitada a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabas porque esto con Él genera Dios Padre con impotente y humilidad del Espíritu Santo de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hagamos la oración que nos dice el Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga Jesús Dios Padre y Dios Padre y Dios Padre Dios Padre y Dios Padre y Dios Padre y Dios Padre perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer a la tensión y líbranos de los mal líbranos de todos los malos Señor y concedernos la paz en nuestros días para que yo hago por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perdonación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz la vida tú que eres reina por los cielos de los cielos la paz esté con ustedes y con el Espíritu Cordero de Dios y quitas el pecado del mundo ten piedad de los ojos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de los ojos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de los ojos Señor Jesucristo la comisión de tu cuerpo de tu sangre no se para el motivo de juicio y coordinación sino que por tu piedad sirva a la defensa de alguien igual como remedio del santo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor no serían perdientes en mi casa pero una palabra lucha hasta la casa el cuerpo de Cristo me guarde para el vientre sangre de Cristo me guarda para el vientre las personas que nombran el comulgar paseos la comunión espiritual Señor mi Dios creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me abro a ti no permitas que me separe de ti divino saldo y me abro a ti no pero si vamos con muchas sueñas en el momento que acabamos de tomar y que lo que nos hace esta vida nos sirva para la libertad oremos te pido te pedimos Padre que confirmes en nuestros corazones los misterios de la verdad de fe para que cuantos confesamos que el Hijo de María es verdadero Dios y verdadero hombre podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Hacemos una vez María encomendando a las personas que más lo necesiten y especialmente lo vamos a poner a todas las semillanitas Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con usted que en la cabeza para recibir una bendición especial Dios que por su donar quiso la vivir al cerebro humano mediante la fraternidad de la Virgen María derrame sobre ustedes una abundante bendición Amén que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida Amén y todos ustedes reunidos para celebrar un amor y paciente en su honor reciban los doles de la alegría espiritual y los precios sacados Amén bendiga Dios en el nombre de Padre Hijo y Espíritu Santo Amén como aviso solamente decirles que mañana viernes tenemos el webinar por lo tanto hay un curso mañana para estudiar Sagrada Liturgia vamos a estudiar jueves, diámenes y sábado santo cómo preparar toda la liturgia para ese momento especialmente para los que sean atequistas cristales vamos a tener mañana desde las 9 de la noche no un poquito más antes vamos a tener el curso de las 8 y algo ahí lo tienen todo en Instagram y también en Facebook y no se olviden que el sábado tenemos retiro espiritual desde las 9 de la mañana hasta después de esta misa así que estén cordialmente invitados hemos llegado la misa y podemos quedar en paz de las 9 de la mañana salve reina dulce madre puede estar que el sábado toda voluntad toda cremente amor aquí viviendo el alma se confía sos la esperanza de un malo dolor aquí viviendo el alma se confía sos la esperanza de un malo dolor vuelve a nosotros sus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después este vestido desierto la casta flor de tu ser Jesús y muéstranos después este desierto la casta flor de tu ser Jesús Jesús Amén.